¿Cuántas motos esperan? Hay un público más o menos de aproximadamente 50 motos, más o menos 50 o 60 motos, si bien sabemos que está todo medio fresco, el predio, bueno el campeonato también recién en la segunda fecha, en la primera tuvimos una participación de 40 motos, hay un parque de 20 más o menos, 20 o 30 motos que nos está faltando asegurar, pero bueno eso es propio de que es la primera fecha y ya fecha a fecha creo que se van a ir sumando más los pilotos. ¿Es el único lugar acá en Perico, digo, donde se corre Speedway? Sí Estaban corriendo en San Pedro pero este año no se corrió Sí, mayormente sabemos que se corre siempre en el Tierra Brava, pero bueno, por problema de cómo está la situación, por máquina, la municipalidad, creo que ahora recién activaron en esta semana para hacer la carrera que viene de autos, el fin de semana y creo que ya le irán a dar continuidad a ellos a hacer unas, unas, dos, tres fechas seguramente en lo que va el año de Speedway, no descarto la posibilidad de que haya alguna fecha en el Tierra Brava Perfecto, le vamos a consultar a Aldo también, ¿la gente acompaña a Aldo? ¿Cómo fue la primera fecha? ¿El público se empieza a apasionar por la moto? Sí, la verdad que es un público que va mucha cantidad de gente, ya nos están llamando de Orán, de Tucumán, de varios lados nos están llamando para poder traer la moto, así que bueno, la primera fecha nos fue bien dentro de todo y eso fue un super clásico que jugaba Boca River y bueno, ahí nomás nos fue, así que esta vez espero que nos vaya mucho mejor La idea es que se haga una fecha por mes Sí, la verdad sí, una fecha por mes y bueno, es el campeonato que estamos organizando nosotros, digamos ¿Y hasta fin de año? Sí, hasta noviembre, la última fecha Perfecto Bueno, ¿a qué hora va a estar comenzando? ¿Cómo es el tema del cronograma para el 7 de julio? Y a partir de las 10 de la mañana ya empiezan los chicos, las mini motos, empiezan ya a girar, a correr, hasta las 11 más o menos y después a partir de las 2 de la tarde ya las categorías más altas, el 110 mayor, el libre, 125, 150, todas esas categorías La inscripción está abierta para todos, la inscripción empieza a las 8 y media, ya se abre el predio, hasta las más o menos 12, 1 de la tarde creo que se puede inscribir y bueno, después como bien decía Aldo, a las 2 de la tarde ya empezamos con todo lo que serían las series y las finales pero en lo que va a ser la mañana van a ser pruebas libres, inscripciones, reconocimiento de pistas, bueno ya cada gente que va llegando se va acomodando